Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tengo mala noticia. Ni calorías hablan molestando insultando a los juegos de Bifuaya. Yo no voy a insultar porque ya no tiene canciones artísticas. Hoy estamos en la temporada de Mario contra Mario en la fiesta de Navidad. Porque ya debe ser que yo no quiero pelear. A ver si te han tiros y si nada. Y quería comentar que mañana subió un video especial. Gracias a ver qué dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo ese... Chico de YouTube. No lo voy a denunciar a la dictadura, porque... No me gusta la Bifuaya, no hay miedo. Después de más que él no me gusta como ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 Hasta la vista, pendejo. Allí, ¿cuál es el mundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Monten! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 i ¡Ah, hombre! ¡Uy, ya, va, estamos en el último! ¡Uy, ya, va! ¡Ah, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah! ¡Ah, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!